...compañerismo. ¡Vamos allá! ¡Arriba, vengan, arriba! Entre los hortos, rumbo sin dirección, veo la novia. Una trampa del destino, no sé qué, sabiendo que siempre se desnacía, siempre hay que reír. Entre dos, mi mundo se dividió, sentí la indecisión, yo, 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 yo. ¡Arriba, vengan, arriba, vengan, arriba! ¡Arriba, vengan, arriba! ¡Vivir contigo ahora, te lo llevo yo, yo! Vivo aquí, cuando mantengo, se observa la vida prohibida, el que me enseñó a sentir por primera vez a ti a querer, pero no a tener el amor que se huella. Entre nosotros mi mundo se dividió, sentí la indecisión, mi amor, 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 mi amor. Entre nosotros mi mundo se observa la vida prohibida, el que me enseñó a sentir por primera vez a ti a querer, pero no a tener el amor que se huella. Vivo aquí, cuando mantengo, se observa la vida prohibida, el que me enseñó a sentir por primera vez a ti a querer, pero no a tener el amor que se huella. Vivo aquí, cuando mantengo, se observa la vida prohibida, el que me enseñó a sentir por primera vez a ti a querer, pero no a tener el amor que se huella. Vivo aquí, cuando mantengo, se observa la vida prohibida, el que me enseñó a sentir por primera vez a ti a querer, pero no a tener el amor que se huella. Vivo aquí, cuando mantengo, se observa la vida prohibida, el que me enseñó a sentir por primera vez a ti a querer, pero no a tener el amor que se huella. Vivo aquí, cuando mantengo, se observa la vida prohibida, el que me enseñó a sentir por primera vez a ti a querer, pero no a tener el amor que se huella. Vivo aquí, cuando mantengo, se observa la vida prohibida, el que me enseñó a sentir por primera vez a ti a querer, pero no a tener el amor que se huella. Vivo aquí, cuando mantengo, se observa la vida prohibida, el que me enseñó a sentir por primera vez a ti a querer, pero no a tener el amor que se huella. Vivo aquí, cuando mantengo, se observa la vida prohibida, el que me enseñó a sentir por primera vez a ti a querer.